¿Cómo encontrar su colegio electoral en Internet? Visite el sitio web de la Junta y haga clic en la etiqueta de votante en la página de inicio. Una vez en la página del votante, haga clic en Obtenga su información de votación bajo Recursos del votante en el lado derecho de la página. Aquí puede ver la información que se le proporcionará. Escriba su apellido y fecha de nacimiento. Por último, haga clic en Submit. Aquí obtendrá toda su información electoral. Esto incluirá su lugar de votación actual, el distrito electoral, la afiliación a un partido, las fechas de las elecciones, los distritos y las papeletas de muestra. Una vez que haya revisado todo, avance hasta el lugar de votación actual y haga clic en el enlace Mapa y Direcciones. Esto le proporcionará indicaciones paso a paso para llegar a su lugar de votación. Para obtener más información sobre nuestra serie de integridad electoral, visite nuestro sitio web o canal de YouTube.